Aquí está La Bicha nuevamente, en esta oportunidad muy feliz porque estoy con una persona a quien yo admiro muchísimo, una mujer de diversas facetas, increíble, preciosa, inteligente, ahora de vino en escritora, siempre fue entrevistadora, periodista y además actriz, porque ahora es artista también, se trata de Marielena Labón, bienvenida. Bienvenida, gracias Berenice, bienvenido a tu energía siempre y bueno, tus palabras son el tamaño del cariño, digo yo. No, yo te debo muchísimo, me hiciste una entrañable entrevista. Con mucho gusto. Sí señora, yo te lo agradezco en el alma porque yo tampoco uso un monedita de oro para caerle bien a todo, a ti te caí bien. Pero esa no, pero esa entrevista tuvo una repercusión que hasta hoy yo creo. Sí, es verdad. A la gente le gustó ver otro lado de Berenice Gómez La Bicha. Mi amor, te fuiste de Globovisión. Sí. Muy bien, ¿en qué andas? Yo sé que escribiste un libro muy exitoso, que por cierto hoy le está pasando algo muy interesante a ese libro, gracias padre por eso. Sí señora. Y además de eso hiciste un stand-up comedy, un espectáculo musical, o sea. Estamos hablando de La Habana sin tacones. Correcto. Que ya tiene dos años en el mercado y bueno, ha sido sorprendente la receptividad del público y la razón es evidente, Berenice. Ese libro lo que cuenta es el viaje de una periodista a Cuba buscando información de primera mano de la gente de a pie, la gente que ha nacido y crecido en revolución que es.